Instagram y Facebook están presentando fallas esta mañana del martes 5 de marzo, según los usuarios de la red social X. Numerosos usuarios de diversos países no pueden entrar a sus cuentas. Según el sitio Down Detector, los primeros reportes de la caída de Instagram se presentaron a partir de las 9 y 21 de la mañana. Hay reportes de la caída en países como México, Argentina y Costa Rica.